¡Suscríbete al canal! 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 para estar, manteneros despiertos durante el día. No os pasen a mitad de mañana cuando ya os tomáis un bocadillo o algo que esté como más caluridad. ¿A que sí, verdad? ¿A que os notáis como más cala ya de por lo menos antes del público? Pues por quienes estéis echándoles energía de cuerpo. Bueno, lo que habéis dicho, fundamentalmente...